A través de un rápido operativo desarrollado por efectivos de carabinero de la tercera comisaría se logró la aprehensión de dos peligrosos delincuentes que momentos antes habían sustraído un furgón en el barrio norte de la capital maulina. Su detención se produjo al interior de un servicentro de combustibles ubicado en 11 Oriente con avenida Cancha Rayada. Fue en ese lugar cuando los bomberos se percataron que los sujetos provocaban desórdenes exigiendo cargar combustible. Llamaron en forma inmediata a personal uniformado quienes al concurrir hasta el mismo servicentro se percataron que el móvil mantenía en cargo vigente por robo antecedente que fueron confirmados por la capitán de carabineros Imania Varas. Estaban ellos intentando cargar combustible sin cancelar, entonces en ese momento el bombero nos llama y señala que estaban causando desorden y coincide con que este vehículo estaba con un antecedente por robo que había ocurrido anteriormente hace una hora en Cancha Rayada. Asimismo el oficial de carabineros hizo el llamado a los propios conductores a mantener la precaución de sus vehículos para evitar sus víctimas de estos ilícitos. La mayoría de estos vehículos son utilizados como usted bien dice para asalto, para ir a lugares, realizar robos a lo mejor a bodegas porque era un furgón. Entonces después cargan lo que se sustraen de estas bodegas y obviamente llegan a la especie al lugar que corresponde y dejan abandonados estos vehículos en la vía pública. De esta manera los dos sujetos adultos fueron conducidos durante esta jornada a disposición del Tribunal de Garantía de la capital de la región del Maule bajo el delito de robo de vehículo motorizado. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?